Tengo una vaquita y esa vaquita me da leche y con la leche haré queso y lo venderé. Y al final me compraré un ordenador y estudiaré en Neandertal sin ir a desenterrar huesos. Hay que rehacer todo lo que... A veces me dicen, pero es que todo eso que dices y haces tú eso, lo experimentan y me dicen, los presuntos investigadores, ¿lo experimento qué quiere decir? ¿Tú dónde aprendes lo que sabes? Pues leyendo, digo yo, ¿no? ¿O tengo que pesar todas las piedras que había antes de Newton para concluir que la gravedad es lo que es? No, no, si te queda una piedra de cien kilos, es una metáfora de las flautas. Las flautas están ahí y te aplastan. El yacimiento de Dim G.B.I.B. es este que les decía de esta flauta que ya tiene fotografía, es un trocillo. Aquí hay mucha polémica, porque hay algunos que dicen que esto no es un agujero y esto tampoco. Ahora lo verán mejor ilustrado. Bueno, el primer análisis que veremos lo hizo Robert Zinn, un etnomusicólogo inglés. Aquí está, Bob. Es una foto que teníamos cuando teníamos la foto real. Aquí está el análisis que hizo Bob Zinn y se ve un poco mejor. Ahora verán más dibujos. Se ha reconstruido y la oirán sonar. Está en Youtube. Con esta flauta tocan Nabucco, la séptima de Beethoven. Bueno, a varias voces no. Se puede hacer. Ahora lo comprobarán. Los agujeros, hay algunos que han dicho, dicen, no, es que esto es... Tiene otro detrás, también incompleto. Ahora lo muestro. Dicen, no, esto es la acción fortuita de una fiera que mordió. Vamos, yo creo que la cosa... Además, es que debajo no hay marcas de... Se supone que si muerdes es porque puedes apretar contra algo, ¿no? Es decir, debería haber marcas de los huesos, a no ser que fuera un animal mellado. Es decir, muerde como puede. Esto no tiene pies ni cabeza. Pero, en fin, esta es la polémica. Claro, aquí, como ven, este agujero... Ahora verán reconstrucciones con todas las posibilidades. Es decir, si solo hubiera dos. Si solo hubiera este y estos dos. Si solo hubiera este y estos dos, pero este no. Si el de atrás está o no está. Y también verán las notas que produce. La clase, por supuesto, estará en Youtube. Ah, para Navidad o sí. Para Navidad. Ne Lashigh. Serga. Mi pequeño ENCICIO. Estoy suscribiendo. No, un programa al coraleza. ¿No? Department.